La ciudad universitaria ha amanecido esta mañana con restos de basura y con coches destrozados tras el macrobotellón que se celebró ayer para poner fin a esos exámenes finales de la EVAO. Restos de botellas, bolsas, plásticos, a lo que se suman también los cristales rotos de los coches y señales completamente derribadas. Es el saldo que ha costado este fin de exámenes por parte de los alumnos de bachillerato en Madrid. A primera hora de la mañana los servicios de limpieza han tenido un duro trabajo, muchísimo trabajo por hacer para poder dejar todos los restos completamente limpios. Además, efectivos de la policía ya han organizado un dispositivo formado por 100 agentes para poder vigilar zonas universitarias de otras zonas de la Comunidad de Madrid y poder evitar estos accidentes. Esperamos que sea solamente un capítulo aislado y que no vuelva a ocurrir. Para más noticias como esta, para más noticias de la Comunidad de Madrid, pueden acudir a nuestra cabecera, ¿Qué punto Madrid?